Bueno, hoy quisimos con la Alcaldía comentarle a toda la comunidad en un espacio de socialización los avances importantes que se han tenido ya en la iniciativa de hacer un mantenimiento a la calle 15. Hay una interacción de muchas partes, de muchos actores, desde el Ministerio de Minas, del Ministerio de Transporte, la Alcaldía y toda su institucionalidad, y hay un gran compromiso serio de las compañías del Terminal Mancilla para ayudar y ayudar en la iniciativa de mantener la calle 15, hacer un mantenimiento puntual ahorita para dejarla con una proyección importante. Entonces, ya hay unos avances importantes, hay unos acuerdos definidos, hay unos aportes definidos y hay un plan de trabajo con la Alcaldía que va andando muy bien con la idea de que en corto plazo hagamos el mantenimiento de esa vía en conjunto y como un trabajo en equipo. Doctor, durante muchos años los facatativeños hemos asistido a este tipo de conversatorios. ¿Qué le garantiza hoy a la comunidad que realmente sí se va a hacer la obra en esta ocasión? Bueno, en este momento hay una intención seria reflejada en unos acuerdos firmados, hay un memorando de entendimiento que se firmaron entre las compañías y la Alcaldía y hay una serie de reuniones sistemáticas en las cuales frente al Ministerio como un acompañante, un interlocutor y un veedor del proceso ya se han fijado y se han definido unos aportes. Realmente yo puedo dar fe como representante de las compañías que hay un compromiso serio y que vamos a hacer este tema en el próximo corto plazo y vamos a salir adelante con el tema. Bueno, lo fundamental o de fondo en este proceso realmente es recomponer la carpeta asfáltica y la vía en realidad. Pues hoy la comunidad ha expresado la intención de que el municipio revise y aproveche ese mantenimiento para mirar temas de urbanismo, pero entendemos que realmente no vamos a tocar el diseño de la vía original, eso como lo manifestó la misma comunidad puede alterar los diseños en temas de manejo de aguas, etc. Entonces realmente lo que pretendemos es hacer un mantenimiento de la vía en la condición y el diseño actual. ¿Va a haber algún direccionamiento por parte de sus vehículos para solamente pasar y transitar por alguna calle de nuestro municipio para que así no haya daños en la vía de nuestro municipio? La Alcaldía en cabeza de la Secretaría de Obras Públicas y de Movilidad de Tránsito pues hoy manifestó también y dio como ya un avance de cómo va a ser ese manejo y el plan de movilidad durante la intervención. La idea es que no se causen los traumatismos a la comunidad, puede que haya un poco de incomodidad como es natural, pero la Alcaldía se va a encargar como ejecutora de la obra de hacer una socialización con tiempo, con oportunidad a la comunidad de cómo va a ser la intervención para que la movilidad tenga un desarrollo normal en medio de esa intervención. Bueno doctor, el mensaje para todos los facatatibeños por parte de Biodé. No solo de Biodé, aquí es la representación de todas las compañías, Asgrem asocia a todas las compañías del terminal, a Terpel, a Biomax, a Zenit o Ecopetrol, a Biodé, a Chevron, Texaco, ExxonMobil y Energizar y bueno, y otra serie de compañías más que son los que están haciendo los aportes y el compromiso y el mensaje para todos los ciudadanos de facatativa es que aquí estamos avanzando en un proceso serio que es una realidad y que se va a concretar muy próximamente y que van a ver los resultados. Gracias.